Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Y esta vez lo que, bueno, como podéis ver en pantalla, lo que voy a traer es una partida de ajedrez Y no va a ser contra la máquina, va a ser contra personas Va a ser de esta página, que se llama, bueno, lo veis aquí, chess.com No tengo cuenta, porque he tenido cuenta, bueno, he hecho varias cuentas Y me han baneado, o sea, me he hecho una cuenta, me han baneado Luego he intentado hacerme otra, incluso desde otro dispositivo Por si acaso era tema de IP o algo, y me han baneado Así que bueno, lo he intentado con otro explorador, que no sea el Google Chrome Y me han baneado también Y no sé por qué motivo me han baneado ¿Me debe odiar la plataforma? No lo sé A ver, ganaba partidas, tampoco es que yo sea aquí un genio, un pro del ajedrez Pero bueno, alguna cosita sé Y no sé, me bañaron simplemente Así que sigo jugando, pero así sin cuenta Y nada, esto es lo que os voy a traer, una partidina aquí de relax, de chill De fondo, pues tenéis música con una imagen que va cambiando Luego vais a tener un enlace abajo en la descripción De, bueno, de la página, aunque supongo que la conoceréis Y también de la música Del compilatorio este de música Nada, vamos a jugar unas partidinas Vamos a jugar algunas y un poco de relax Y queda que me cierro con relax Pues haciendo tonterías, básicamente Como invitado Moviendo piezas que nos esperen y cositas de esas Vale, me tocan las negras Un segundito, un segundito, un segundito De repente me está sonando una música de fondo No sé de qué es, da igual Vale, no han movido Pensé que ya habían movido Pues, 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 pues A ver, aquí podría abrir con el peón Pero quiero abrir con este peón Vamos a abrir con este peón Vamos a intentar un... Un pastor Vamos a intentar un pastor No creo que funcione un pastor Pero bueno, por intentarlo Vale, un pastor sería por aquí O... Bueno, vamos primero a clavarle ese peón Vamos a clavarle este peón aquí Y ahora sería con la reina aquí Ahora sería con la reina aquí Y si no se defiende Esto es jaque Eh... Bueno, no es jaque Porque me está cubriendo esta pieza Bien, bien, bien Casi, casi cuela Pero no ha colado Jejeje Bueno, este peón va a estar aquí bastante molesto Vamos a ver si lo puedo quitar con algo Vamos a sacar el caballito Bueno, vamos a ver Vamos a analizar un poco Dejar de ir a lo loco Sí, voy a sacar el caballito Para proteger este... Este alfil aquí Esta partida es de relax Esta partida es de chill De pasar un poco el tiempo Eh... Y de hacer un poco jugadas así A lo loco Luego hago una partida en serie O sea, una partida... Bueno, sí En serie Una partida seria Que no voy a empezar con un jaque del pastor Voy a empezar pues como ve Sacando peón de caballo O sea, peón de rey O peón de reina O cositas de estas Eh... Vale, con esto Vas a ir a por mi reina También puedes ir a por mi peón Si vas por aquí Estarías muerto Vamos a atacarte un poco al caballito A preguntarle ¿Qué hace aquí? Si no quitas al caballo Bueno, no lo voy a matar Ahora Porque me quitarías con... Con tu alfil Pero sí Voy a subir peón Para atacar al caballo Así de paso Este peón no me lo puede comer Si me lo llegaría a comer ahora Me metería ahí para dentro Vale, he sacado al suyo Eh... Para que no se atreva a volver por ahí Porque luego ¿Qué va a hacer? Va a hacer ataque aquí Para intentar venir aquí Supongo Vale, vamos a abrir un poco de caballitos Que lo tengo este sin abrir Podría poner al peón aquí Para impedirle que vuelva aquí Y si vuelve aquí le comía un caballo gratis Pero el problema es que a lo mejor Pues lo que intenta es ponerse aquí Para atacarme a este Entonces, bueno Tampoco hay que arriesgar Me estás atacando a mi señora reina Eh... Ahora con mi señora reina Podría ponerme aquí Para intentar entrarte por este franco Pero tienes aquí a la reina Así que un poco mal Ponerme aquí para intentar atacarte a la torre Pero está tu puñetero caballo Así que vamos a ir con la reina para atrás También podría haber puesto reina aquí Pero bueno Tampoco O aquí O sea, quiero decir Podéis ver Haberla traído hacia cualquiera de estos lados Eh... Pero bueno Aquí no me podría entrar Porque está el alfil Etcétera, etcétera Eh... Vamos a sacar al peóncito este A ver Con este caballo Me puede atacar a este Pero tengo la reina que lo protege Entonces vamos a sacar a este peón Es que si me pongo a explicar Lo que quiero hacer Se me pasa el tiempo Y hay un tiempo Y tampoco quiero perder Porque se pasa el tiempo Pero bueno Básicamente este peón está protegido Luego este caballo Tampoco puede hacer mucho más Puede hacer alguna amenaza Como lo que está intentando hacer ahora Pero me voy a llevar Su señor alfil Ahora él podría tomarme el alfil Sería el alfil por alfil Pero ya le metería el caballo aquí Y me quitaría la amenaza Porque con este caballo Pues bueno Tiene bastantes amenazas Por... Bueno Por aquí Por entrar por lados Vale Vamos a atacarle aquí Si me lo come Sería perfecto Porque me abre lo que es el rey Puede hacer el enroque Que sería lo lógico Si no me lo come Voy a ir a por su señor caballo Se quita su señor caballo A lo mejor voy a por el peón O sigo adelantando aquí Para quitarle este peón de aquí Perfecto Me ha comido el peón Así que lo que voy a hacer Es comerle el peón Podría comérselo con esto Pero es que la tengo bien puesta aquí Para poder atacar los laterales Y no quiero Y ahora lo que voy a hacer Es intentar ir a por el caballo O avanzar con el peón Entonces no quiero No quiero joderle Encima al quitarlo de aquí Le hago jaque aquí Así que tiene que mover el rey Y ya no puede enrocar Vale Ha puesto el caballo Me parece perfecto No tengo al peóncito O sea Lo tengo al otro alfil Lo he sacrificado alfil por alfil Para ponerlo aquí Y ahora puedo hacer una amenaza aquí Bien Vamos a atacar con esto Supongo que me lo comerá Porque si no voy a ir a por su caballo Si me lo come Me abre aquí Así que está perfecto Y este peón Que me va a comer ahora Lo voy a recuperar En un futuro muy próximo Así que tampoco hay problema La música creo que está bien Estoy revisando cada poco A ver si la música está bien Vale Voy a enrocar Protejo a mi rey aquí Con los tres peones Y de paso Saco a mi torre Justo línea recta Hacia la reina La he enrocado también Aunque mi enroque Me parece bastante más útil Que el suyo Pero ahí está Vamos a fortalecer aquí Esta línea Con la... Bueno Con reina y torre Perdón Así puedo quitar de aquí La reina Y la torre va a seguir amenazando Esta parte Si llega a sacar de aquí La reina Sin mover esta torre Por ejemplo Pues tendría este caballo gratis Si no lo llega a sacar Y bueno Hay cositas La amenaza está bastante bien Hay cositas Tengo un poco de tiempo Así que puedo explicar Lo que quiero hacer Él ahora podría Por ejemplo Atacar aquí con el peón Me atacaría este Si yo lo llego a comer Él me lo comería Así que ganaría pieza Pero bueno Prefiere atacar aquí Proteger esto Un poco pérdida de tiempo La verdad Vamos a entrarle Con el caballito Vamos a hacerle Un poco de amenaza Amenaza este peón Que no tiene como protegerlo Amenaza esto Pero aquí me lo comería Con la torre Así que de momento nada Y por aquí nada Esta reina está todo O sea La amenaza sería Con este caballo Ahora mismo Este peón También tengo Para mover el caballo E intentar moverme con él Entrar Pero bueno Tiene aquí esto Protegido Tiene protegido Vale Ha ido con la reina Y no sé para qué Porque lo que voy a hacer Es ir aquí O sea No tiene sentido Va a ir a por mi torre Está muerto Va a ir aquí Está muerto Es que no tiene sentido O sea Ahí lo que podría haber hecho Era coger de aquí Y bajar aquí A la reina Por ejemplo Y así sí que protegería esto O sea Está perdiendo movimientos Con esa reina Dando vueltas Porque ahora me zampo a su torre Me ha dejado hueco Así que la torre Para mí Me ataca abajo ¿Para qué? ¿Para comer un peón? Pues eso es la reina El campeón Es que no sé ¿Qué has hecho? O sea A ver No sé No sé O sea Que alguien me diga ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea Tienes la reina viva ¿Podrías haber atacado aquí? No Porque te lo comería La sacas aquí Ya está protegida La pones aquí Ya está protegida La pones aquí Protegida Aquí protegida O sea Tienes 80.000 jugadas Pero decides hacer esto No sé para qué Igual que ahora Tampoco sé para qué Sacas a este peón Pero bueno Nada Vamos aquí Me lo comerías Supongo Es lo que quiero A ver si cual Ahí metes caballo Y si no De todos modos Te quito amenaza O sea De aquí Te quito protección Ya solo te quedaría Este peón Que te pueda proteger Porque este Ya lo has adelantado Mucho no te va a proteger Ahora tendrías Que tienes que ir A por esta Por narices O sacártelo Sacártelo Podrías aquí O aquí Aquí no puedes Porque tengo el caballo Y si vas con caballo aquí Que es lo que quiero En realidad Hombre Si me sacas el rey aquí Lo tengo fácil Para hacerte un hacke La verdad Hacerte otro hacke más No aquí no Perdón No no Es que aquí no puede Cierto cierto Aquí Te metes bastante O sea Si lo pones aquí Lo que voy a hacerte Es meterte este Y con esto Ya es hackemate Porque si te meto Rain aquí Pues ha abandonado Pues nada Ha abandonado el señor Vamos a echar otra De relax A ver Si solo ha sido 10 minutitos Vamos a echar otra Pues no A partir de ir Por cierto No tengo nada Vale No tengo ninguna Aplicación Tengo aquí extensiones Pero nada Tiene que ver Con esto del ajedrez Absolutamente nada Así que bueno No sé por qué narices Me han baneado Vamos a seguir intentando El señor mate del pastor A ver Este señor Pone su alfil Yo quiero atacar aquí Vamos a atacar con Reina primero Vamos a sacar Reina Atacarle aquí No era aquí Era aquí Vale Pero bueno Da igual Así él saca el caballo De cualquier manera Yo retrocedo a la reina Un pasito Y ya está Y de aquí Vamos a jugar un poco Con cabeza Porque sí Básicamente Podría coger Al alfil Meterlo aquí Pero no quiero sacarlo De manera temprana Vamos a ir un poco Con los peones Avanzando Y ya está Él va a hacer lo mismo Va a avanzar Un peoncito Pues yo voy a avanzar Este peoncito Vale Me ha sacado Al caballo De ahí Y creo que Grave error Porque ahora sí Que te voy a clavar Este peon Me lo proteges Lo sabía Es lo que quería Eh Pam 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 Podría amenazarte aquí Pero vamos a guardarle Reina Porque ya ha hecho su trabajo Quiere sacarte a ti Las piezas hacia adelante Tú te sacas la reina Para hacer lo mismo Mala idea Yo te saco este aquí Si me lo vas a comer Estás muerto Si me lo comes Estás muerto Si me lo comes Estás muerto Está todo muy bien protegido Está protegido Hasta sin quererlo O sea Él ha perdido el tiempo Él ha perdido el tiempo Con esa reina Vale Vamos a sacar el caballito Por aquí A amenazar un poco ¿Qué me has hecho? ¿Me has hecho el enroque? Bueno Está bien No sé por qué Hacen el enroque aquí Cuando tienen esto abierto Hubiera sido mejor aquí Eh Vale A ver Puedo meterle caballo Y atacar a esa reina Vamos a meterle caballo Y atacar a la reina Es que voy a ir a por tu reina Es que no Hay discusión alguna O sea Llévate si quieres el caballo Haz lo que quieras Que no puedes llevártelo Por cierto Pero aunque te lo llegaras a llevar Voy a por tu reina Y de paso te hago hack No era El hack no era el plan El plan era tu reina Pero me vale De aquí Vamos a atacarte por aquí Vamos a ver Si puedo ir a por esa torre ¿Qué me has hecho? Espera Tengo que analizar un poco esto Un segundito Ostras Es verdad Tenía esos dos peones avanzados Bueno No pasa nada Eh Pam 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 Déjame pensar Déjame pensar Vale Déjame pensar Estoy pensando Estoy Todo esto Está pensando Aunque no lo parezca Abandonado Porque abandonado Estaba pensando Estaba viendo Si con este caballo Entrar aquí Por ejemplo En dos jugadas Ir a por el peón Y a por la torre O sacarle aquí reina Para darle hack Pero estaba este peón Entonces estaba viendo Se le comía este peón Le paraba esto Si él no movía Le entraba con este Para el hack Y bueno Analizando cositas Caballo de aquí No lo podría sacar Podría aquí Pero no me valdría para nada Y cositas Pero bueno Abandonado Abandonado Victoria para mi Y ahora vamos a jugar una en serio Vamos a jugar una en serio A ver que tal Me toca blancas Perfecto Es que quiero jugar en serio Y me ponéis blancas De verdad Bueno va a ser serio Pero voy a empezar Con mate del pastor Tengo que empezar Con mate del pastor Me gusta el mate del pastor Que queréis que le haga Me gusta mucho El mate del pastor Vale Pues a ver Eh Pues para mi Más vale que te protejas Porque si no La siguiente es mate Vale Bien Bien Pero voy a seguir Atacando Por aquí el mate Vale Bien 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 Has hecho cositas Vamos a sacar caballo aquí Ya que tengo hueco Eh Y te toca Señor Si mueve el caballo Es mate Es que aunque me pongas eso Da igual Si mueves este caballo Este caballo está clavado Porque si lo quita Entro con la reina Con la reina cubro todo esto El peón cubre a que me la coma Y ya estaría Y ya estaría Sería jaque mate Eh Pam 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 Que me va a salir por ahí Bueno este peón no lo puede quitar Acaba de clavar al mismo Lo bueno hubiera sido avanzar este peón A lo mejor Vale avanzas este peón Vamos a sacar al caballo Vas a hacer un enroque No no vas a hacer un enroque Para que vas a enrocar tu Quieres sea por mi reina No se para que Osea ya esta Protect the queen Para que vas a por mi caballo Osea Si este otro caballo te lo va a quitar No se No entiendo ahí su cambio de pieza Osea tenía la reina cubriendo Tenía la reina cubriendo aquí El caballo cubriendo aquí El rey cubriendo No tiene sentido que lo sacrifiques así Porque este caballo aquí tampoco estaba amenazando a nada Osea quiero decir No había amenaza alguna No se No se Y no se ha hecho un enroque todavía No sabrá enrocar el pobre hombre Tampoco me extrañaría que no supieran enrocar Bueno yo tampoco he hecho un enroque Que conste Mucho decir de él Pero es que yo tampoco lo he hecho Eh Pam 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 A por el caballo Vamos a ver Que me pinta Que me cuenta tu caballo Caballo por al fiel Puede ser Si me valdría Tengo la reina cubriendo ahí Sería caballo Y al fiel por al fiel Porque si yo te lo como Tu me lo comes Yo te lo como Vale Cubres con reina Perfecto Me parece de abuti Eh Pam pam Voy a sacrificar al caballo No Vamos a atacar con el caballo por aquí Están pensando en si sacrificar el caballo Para abrir esto Pero es que bueno A ver si es un reina caía Pero no creo que sea tan tonta Igual dice anda Mira un hack Que va Se lo come Y se lo como Pero No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vamos a avanzar Peoncito 2 Así de paso abrimos un poco de hueco a la torre Pero porque abandonáis Por favor No abandonéis Pues nada Vamos a ver Si hay alguna puñetra partida Que no abandonen Negras Perfecto Vale Vamos a ir con 2 Vamos a ir en serio O sea No vamos a intentar Ahora mates el pastor Ni parafernalis Vamos a ir Lo más serios que podamos Vamos a abrir aquí Me comerá el peón Yo le como el peón Con la reina Está todo calculado Peor peón Y salgo ganando Porque Estoy sacando a mi reina Y encima le estoy quitando Ahí la protección De aquí O sea que Saldría ganando Pues nada Este no Perdón Este No lo has hecho Pues te Prohíbo que muevas este peón Y este ya Pues que avance si quiere Porque aquí ya no puede hacer nada Pam 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 Este por aquí Este por aquí Caballito 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 ¿Crees que vas a ir a por mi caballo? Pues no vas a ir a por mi caballo No te voy a hacer un caballo por alfil Mete ahora el alfil si quieres Por lo demás tampoco puedo hacer nada Aquí pues bueno Momento para nada Vale Me sacas caballo Vale Me acabas de cubrir la reina O sea que puedo comerte este alfil O sea este peón sin problema Y encima te Te ataca tu caballito Así que nada Peoncito es para mi Caballo es para ti Vamos a ver que errores más cometes En esta partida Y así es como se juega el ajedrez señores Tras mover las piezas Peones 1 o 2 casillas Caballos en L Alfiles por su color Reina donde te de la gana O sea mientras sea en línea recta O bueno O así diagonal El rey 1 La torre Línea recta Y sabiendo eso Ya Es ir jugando Abres con algo Ves lo que hace él Y vas protegiendo Aquí por ejemplo podría comérselo Pero él me lo comería con el caballo Y saldría ganando el pieza Entonces lo que voy a hacer es Proteger aquí Proteger Y encima atacar Si él me lo come Y yo se lo como Y esta pieza El alfil Vale más que un peón Entonces yo aquí salgo ganando Si él no me lo come Y no mueve su alfil Yo se lo como Entonces aquí él está obligado Si quiere ganar Este intercambio está obligado A sacar el alfil de aquí Aquí el alfil lo podéis sacar Aquí en estas dos O en esta No tiene más Bueno o aquí también O sea tiene esta Esta O estas dos Para que yo no gane pieza Me refiero Vale perfecto Veis Es que está todo calculado Me ha sacado el alfil aquí Lo que voy a hacerte ahora Porque me has dejado esto Aunque sea alfil por caballo Y me saque esa reina Me vale la pena Así que para mí Para mí Para mí Para mí Sé que tienen alfil por la reina Pero no me preocupa Porque si aquí él va Con el alfil por la reina Yo voy a por su reina Así que reina por reina Y alfil por alfil O sea sería eliminar la pareja O sea eliminaría alfil reina Y alfil reina Yo en este caso Tengo comidas más piezas que él Le saco caballo Y peón Así que le sacaría ventaja Y encima aquí él Para comerme este alfil Tendría que atacar Con la torre O sea con la torre Con el rey Perdón Porque no tiene nada más Porque yo si O sea él aquí me come Yo le como Y si él intenta Meter el caballo O amenazar Con esta pieza O lo que sea Vale Perfecto Vamos a ir Por aquí Has desperdiciado La ocasión Ha sido alfil por alfil No pasa nada Sigo ganando El surreina No puede hacer mucho Porque O sea no puede atacar No tiene donde atacar Sin que yo se la coma Así que O se queda ahí muerta O la resguarda Por aquí otra vez O lo que sea Sin embargo la mía Tiene más ventaja Tiene más Más cositas Para moverse Para hacer Como aquí por ejemplo Que le voy a meter Un jaque No llega a ser mate Porque tiene que cubrir Con reina Pero es un jaque Un buen jaque Y solo puede cubrir Con reina O sacar el caballo O sea O sacar el rey Por supuesto Pero cubrir Solo puede con reina Aquí no hay nada El rey aquí No se puede mover O sea Es que te estás encasillando Tú mismo Pues jaque Y de aquí voy a ir A por tu torre Cubre si quieres Con caballo Me da igual O muévelo Si quieres Voy a ir a por tu torre Es una posibilidad Es una posibilidad Si era por su torre Porque por caballo Me lo come Aquí me lo come También puedo dejarla Simplemente aquí Y molestar Puedo hacer varias cosas Vale Ahora me ha sacado Ahora sí que podría ir Por ejemplo Por tus alfiles Podría ir a por este peón Perdón Alfino Peón Lo que voy a hacer Es ir aquí Y preguntarle a este caballito Que tal El caballito No lo puedes dejar Porque le daría jaque Entonces sería caballo Para mí Y encima Él no me podría comer el peón Porque está la reina Protegiéndolo Me sale más útil Esta jugada Que ir por ejemplo Con la reina Por su torre Porque aquí Él Lo que podría hacer Es Con la torre Aquí Proteger Ay no Si voy a tirar esto Para atrás O sea Tengo dos posibilidades Comerte esto Y seguir las mismas Puedo ir comerte esto Y no me lo puedes comer Y me llevo tu caballo Es que Pero para qué aquí O sea Aquí la mejor jugada O sea Esto aquí Malo No o sea Perdón Esto aquí bien Más o menos Porque tú Lo pones aquí Yo si te lo como Tú vienes con caballo Vale O sea Yo esté como esto Tú vienes aquí Con caballo Y yo perdería Reina Esto aquí Fatal Porque voy aquí Te lo como Voy aquí Te lo como Y seguimos en las mismas Y aquí la idea Sería esta Te estoy haciendo Hake Y esto ya es Hake mate Porque no puedes escapar No puedes escapar No puedes escapar No me la puedes comer Porque está protegiendo Pero si no quise Darte Hake mate Todavía podría ir aquí Y ahora tú Pues bueno Podrías sacar El rey de aquí Podrías atacar Al peón Podrías hacer más cositas Pero por ejemplo Si me atacas al peón Bueno aquí ya no te podré ir Con la reina Si no no La mejor jugada aquí Sin riesgo Sin riesgo alguno Si él va aquí Yo voy a seguir aquí O sea la mejor jugada Para él Para esta torre Es Aquí es una opción Opción Tampoco buena Porque voy aquí Y ya está Vale Pero es una opción De que no te haga Al Hake mate Bueno de hecho no De hecho si vas aquí Te hago Hake mate Igual que narices Tu única opción Para proteger esto Es esto Porque si te voy aquí Ya está Si no 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 Es que Ya ni mis propias estrategias Sé lo que estoy haciendo Eh Pues nada Vamos a echar una más Eh Vamos a abrir con esto No va a ser Hake del pastor Eh bueno Mate del pastor En realidad Se va a hacer Va a ser un amago Para despistarlo un poco Más que nada Si no se suspende la partida Lo que voy a hacer Es meterle al fil aquí Para que piense Que voy a por el mate del pastor Pero no va a ser así No va a ser mate del pastor Y así él pues sacará de aquí Si voy aquí Pues sacará Que va a sacar El peón no Porque voy a por el caballo Sería gratis Podré sacar este peón Para correr mi Próxima supuesta reina Saca el caballo aquí Para lo mismo Cubrir mi próxima Supuesta reina Mis cositas de estas Bueno si el señor Quiere jugar Puede ir con el peón aquí También para proteger Lo que sería El avance Este alfil O sea haría Chicuela Haría jugadas Para intentar cubrir Mi mate del pastor Bueno mi supuesta Mate del pastor Que no va a haber Mate del pastor De hecho es que no va a haber Ni partida Pues nada Otra cosa mariposa Y ahora me tocan Las señoras negras Vale Abres ahí Voy a abrir aquí Vas a por el mate del pastor Y crees que me lo vas a colar Eres trontito perdido Pues ala Entra ahora con tu alfil Con peón Esa reina ¿Qué hace aquí? A ver Vamos a preguntarle A pedirle un poco De explicaciones Quieres ir a por mi torre ¿Verdad? No a por mi caballo Aquí Si vas a por mi caballo Estás muerta No te voy a regalar La torre Podría haber sacado El alfil Y haberla atacado Pero tampoco O sea Podría haber sacado Aquí el alfil Pero me puede comer El alfil Así que no No vamos a arriesgar Lo mejor es esto Y le cubro Y si me lo llega a comer Pues está afuera Vamos a preguntarle A esa reina ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Su majestad ¿Qué hace usted por aquí? Dame explicaciones Muy bien Dos para atrás De la reina Vamos a seguir Presionando a esta reina Con el caballito Buenos días Su majestad Nos vemos otra vez Cuénteme 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 Que esto está muy interesante ¿Está usted segura Mi majestad? Mire lo que tengo por aquí Su majestad Cuénteme 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 ¿Quiere el caballito? ¿Quiere el caballito? Su majestad Ah, no le gusta la épica A su majestad Bueno, no pasa nada Vamos a atacar Con el peoncito A su peoncito Para que no avance Esta reina Esta reina está muy mal aquí O sea, está muy encasillada Va aquí Muerta Va aquí Muerta Puede ir aquí Se salva Puede ir aquí Todavía se salva Entra aquí Muerta Hombre, era obvio Que iba a atacar con este Pero yo voy a proteger A mis dos peoncitos Con un tercer peoncito Aparte de que mi caballo Pues está atacando a su peon Pero el suyo también Entonces Pero yo aquí Si él me lo come Yo se lo como Hay más protecciones Vas a por mi caballo Pues igual te dejo el caballo Para ti, señor A ver Si meto este aquí Te atago a tu reina Pero tienes este para comérmelo No me sirve Tengo aquí No me sirve Ataco aquí Haría presión en el centro Pero te dejo abierto Lo que es el tema De la reina No, vamos a hacer Un intercambio Vamos a dejarte Ese caballito a ti Te regalo un caballo Su majestad Que ya lo recuperaré Después Y ahora sí Vamos a ir con el caballito A atacar a su caballito O sea, pues no habéis entendido aquí Yo aquí Me llevo un peón suyo Aquí si él me come Con mi caballo Así Yo le como su caballo ¿Vale? Entonces él ha decidido Escapar con el caballo Y yo le estoy persiguiendo Con el caballo Él ha decidido ir A por mi A por mi señor alfil Pues nada O sea, con mi señora reina Y ya está No voy a mover el rey Porque si no Luego no puedo hacer Los enroques Y a lo mejor Pues necesito enrocar En esta partida Si enroco Igual enroco aquí Pero bueno Está un poco abierta Esta línea No sé Ya veremos Si es que enroco Que no creo Quién sabe Veremos según se dé En la situación Vale Atacas a mi caballo El caballo Te lo llevarías Y eso Es que vamos a atacar aquí Vamos a atacar aquí Aquí tendrías que comer Lo por no Dices con la reina O sacarla a tu reina Para intentar protegerla Espongo que me lo comerás Y me lo comes Voy con caballo Y es mío Así que bueno Que también podría haber ido Con la reina aquí Para hacer más presión Hacerle jaque Y rollos varios Pero bueno Da igual Vale Ha entrado con la reina Ahora sí voy a por tu jaque Señor Ahí tiene Vi tarde en la jugada Entrar primero con reina Hacerle jaque Él mueve Y luego yo muevo O sea Hubiera sido el mismo O sea Hubiera hecho jaque Él hubiera movido esto Hubiera metido esto Luego hubiera ido aquí Y cosas así O sea Hubiera sido el mismo Los mismos movimientos Pero en otro orden De aquí voy a ir a por su torre Al menos que la saque de ahí Y de paso le hago un jaque Sí Porque si meto aquí Es que tonto perdido Tonto perdido ¿Para qué vas ahí? Si voy a hacer taque jaque Y de paso me llevo tu torre O sea Aquí hubieras tenido que Sacar la torre Ya sea aquí Para amenazar O aquí para Guardarlo un poco No sé Aquí en lugar de escapar Con rey Hubieras podido meterle al fil Que lo hubiera estado protegiendo Pero bueno Él ha escapado con eso Pues yo me llevo su otra torre Ya está Y de aquí Como no me ataque Y me sigue sin atacar Pues nada Eh ¿Para ti? ¿Para qué me metes al jaque ahí? Si tengo un peón defendiendo Qué pesado Con comerme piezas Que me lo voy a llevar O sea Ahora mismo me lo podría llevar Tranquilamente Luego me atacaré con reina Sí Porque me da igual Eh Lo que voy a hacerte aquí Este aún estoy protegiendo Voy a meterte jaque Estoy protegiendo a mi reina Tienes que sacarlo de aquí Y solo puedes aquí No sé que nada Y te va a venir el jaque mate En cualquier momentito Eh De hecho De hecho ahí estamos O sea Aquí no puedes Aquí Aquí si puedes Aquí si puedes creo Sí ahí si puedes Ahí Qué majo él Pues toma Majo Ay qué fácil me lo está poniendo Ay qué fácil me lo está poniendo el peque Eh Reina aquí No porque me la come Aquí no haría nada Aquí Por ejemplo Tampoco Lo que voy a hacer es con este Sigo cubriéndolo esta línea Y de paso cubro este Y de paso Puedo atacar con él Así que Y de paso lo hago jaque con la reina Ahora intercambio de piezas Eh Aquí O sea intercambio me lo hicieron El alfil aquí Y la reina aquí Y te seguimos mareando con los jaques Vamos a ir a por este peón Te sigo haciendo jaque Y de paso te echo el mate No he visto el mate aquí Que conste He visto solo el jaque Déjame mirar No puede Por la reina No puede por la reina Lógicamente no puede por la reina Vale No puede por el peón Vale Sí ha sido jaque mate No había visto el mate Sí vi el jaque Y dije Hago el intercambio Vale aquí Luego de aquí puedo ir Aquí Pero está doblemente protegido Podría ir aquí 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 Pero bueno Sigue protegido Y son muchos movimientos Entonces voy aquí Y se lo como Jaque Tal Eh Yo aquí pensé Que tendría algún movimiento No sé Hacia aquí Por ejemplo O sea Hacia abajo O algo Y entonces pues Por ejemplo Se escapa hacia esta línea Pues le vengo con la torre Y le hago el jaque Y entonces A lo mejor no sé Que hubiera sido mate Porque aquí está la reina Aquí el coso Igual se escapa aquí Si se escapa por aquí Y sigo presionando con la reina Y bueno Cosas parafernalias varias Pero Que abierto lo que no es Pero resulta que no hacía falta Porque ya estaba ahí el jaque mate Un segundito Que voy a beber un poco de agua Y echamos otra más Muy bien Pues ya estamos Ya hemos abierto Vamos a Vamos a hacer una partida Rara Que es Ir abriendo Peoncitos Poco a poco Esto va A surrealista total Ala Pues otra Mari Carmen Eh Vale Me abres el peón Eh Lo mismo voy a hacer Voy a ir haciendo peoncitos Poco a poco Voy a ir sacando peoncitos Poco a poco Por echaros una risa Hacer Una escalonada Aquí de peones Eh Vale Me has atacado aquí Pues lo que voy a hacer Es preguntarle a este A ver Tengo estos dos abajo Vale Si este aquí Voy a preguntarle Que tal A ver Por favor Podría una jugar bien Hacer un Escalón de peones Gracias Lo mismo Si me ha sacado el fin Le saco eso Vale No lo he hecho Bueno Estos dos van aquí Este va aquí Ahora me queda este Y me queda este Este lo he hecho con uno Me queda este Y me quedaría este Por sacar Este lo he avanzado dos Entonces me queda por sacar este Y ahora ya puedo jugar Ya tengo mi Mis peoncitos puestos Eh He cubierto O sea ya no puedo sacar las piezas Las he tapado enteramente Y a partir de aquí Vamos a ir abriendo Por ejemplo Vamos a sacar un peón Estaba pensando si amenazar ya o no Pero vamos Va a ser uno Uno De paso le abro un poco de hueco al caballo Y demás Eh Con este O con este Te prohíbo que te muevas Te prohíbo que te muevas Y si me lo comis Te lo como Para que me guardas tu caballo Otra vez Avancemos Peoncito Son los peoncitos lentos Pero que van poco a poco Vale Para mi Pues para mi O sea para ti Para mi Intercambio de peones Sigo teniendo aquí La posesión del centro Eh Y ahora voy a hacer algo muy rico Que es Reina aquí Reina Leches Reina aquí Vale El protege Pero es que tiene el caballo de por medio Y lo que voy a hacer es preguntarle a este Que tal Señoría Me lo comes Te lo como Sigo avanzando Vale Me lo comes Y te lo voy a comer Te lo como Y sigo avanzando Hemos abierto esto los dos Esto es por diversión Por echar el rato Vale Esta partida Vale Y ahora vamos a ponerse un poco serios Dejarnos de tonterías Atacas ahí Te voy a atacar aquí Preguntarle a este caballito Que tal Y de paso Pues que vea una amenaza Para la reina Un posible intercambio De reinas Que no es mi idea Intercambiar la reina Tan pronto Pero Ahí está Vamos a atacar Doblemente a este caballo Preguntarle ahora Que tal Por dos Vale Proteges a tu caballito Pues vamos a atacar Más todavía Vamos a reforzar el medio campo Me entras con el caballo Perfecto Me va a llevar tu caballo Me has ido con él Es que el caballo ¿Qué estamos haciendo? Vale Aquí Esto aquí Me has entrado con el caballo A comerme la torre Vale Te voy a comer la reina Y Si me come la reina Te come la reina Con la torre Lo sabe Lo sé Todos lo sabemos Igual esta partida La pierdo por hacer Tonto al principio Pero quién sabe Muy bien Pues vamos a sacar Y atacar Y atacar Aquí O aquí No Aquí Vamos a atacar aquí Están mirando Estén Diagonal Para poder meterme Pero no tengo cosas Pero no tengo cosas Para proteger aquí O sea Podría con el peón Y bueno Alfil Perdón Y intentar por ahí meterme Pero no nos vamos a arriesgar Porque son muchos movimientos Es uno aquí Al entrar con la reina Ya me la ha comido Y bueno Si entra luego Yo tengo que comerle Pero ya no me serviría La estrategia Y cosas varias Ahora Si no saca su reina La como La reina Cambio de torre Me sale muy rentable Una de las posibilidades Que hay Estoy analizando Más posibilidades Vale Me ha sacado a su reina Lógicamente Vamos a atacarle Aquí Por ejemplo Le enclavo el peón Sí Porque aquí no haría nada Sí Le enclavo este peón Ya no lo puede sacar Al menos que ponga algo delante Lógicamente Y su caballito este Está bastante muerto Aquí O sea muerto Quiero decir Inutilizado Tiene que sacarlo Lo saca aquí Está muerto literalmente Lo saca aquí Muerto no está Todavía puede escapar Pero bueno Cositas Podría avanzar la torre Para proteger Pero entonces No tendría protección Sobre este caballo Por si yo que sé Me entra por aquí Reina O algo Entonces vamos a dejarlo así Venga señor Que le he dado un inicio Bastante sencillo Por favor Y a ver Qué más tenemos Qué más tenemos Reina 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 Pierdo Reina Avanzo No me pasaría nada Tampoco haría nada Reina Me to pierdo Reina aquí No hago nada Porque tienes dos torres Protegiendo Reina aquí Pierdo Reina aquí No hago nada No hago nada Reina aquí Estamos lo mismo Que antes Por favor Pero dejar de abandonar Partidas Puede haber una partida Hasta el final Gracias Hay odio las negras Hay odio las negras Parecieron las blancas Vamos a ir peoncitos poco a poco Esta va a ser seria O sea No voy a hacer Ninguna jugada Erróneas Podría decir Vale No has querido el intercambio No pasa nada Vamos a seguir presionando A ver si te abrimos En medio centro Tú sigues presionando Yo ya tengo más defensas Para sus peones O sea Más ataques Para tus peones Me lo entiendo Vale No atacas con este Para presionar A mi caballito Y yo voy a sacarte A mi reina Para clavarte este Y de paso presionarte aquí Me lo has comido Perfecto Pero yo ahora Te lo voy a comer Con el peón Así que caballo A cambio de peón Eh ¿No tienes conexión? ¿Qué pasó? Ah vale Digo es que no sé Qué le pasa Vi arriba un icono Un poco raro Este icono Que no sé de qué es Vamos Vamos para allá Vale Me comes el peón Voy a preguntarle A ese caballo Qué tal Y vamos a seguir así Poco a poco Este sigue clavado No puede hacer nada Al menos que cubra Un caballo aquí Guardas el caballo Pues voy a atacarte Con el alfil Por aquí Por si quieres Volver a sacarlo Eh Algún caballito Lo que sea por ahí A ver Qué va a hacer usted Señoria Vale Tengo toda esta parte Sin abrir Vamos a sacar el caballo Y esta es la última partida Que voy a echar Porque creo que Una hora ya de ajedrez Es bastante A mí me gusta Y yo seguiré aquí Jugando Y analizando Y comentando Pero bueno Sé que os va a aburrir Y si alguno Ya ha llegado hasta aquí Pues Mi Mi senora Mi enhorabuena Vamos a atacarte aquí Ya que me has protegido Un poco Eh No voy a comerte ese caballo Lógicamente Tampoco el peón Lógicamente Pero de aquí Por ejemplo Te puedo hacer un hack Que no tienes que protegerlo Y de hecho Es a donde voy a ir Vale Has puesto el caballo Perfecto Pero me llevo Tu peón De aquí Y me acabas De proteger La diagonal Con el alfil Eh ¿Me sacas el caballo? Pues bueno Podría darte hack Y luego voy a irte A por el caballo Pero Recioría por el caballo Directamente Y de paso Si puedo irte También a por el peón Y no perdemos Tantos movimientos O sea Podría haber ido aquí Hacke El mueve el rey Yo que sea Aquí O donde narices sea Voy a por este Y luego a por este Pero bueno ¿Para qué? Más directamente Tampoco serviría Para nadar Un hack Serviría para que Moviera esto Y no se enrocara Pero es que Si se enroca También está bastante abierto Así que Tampoco me preocupa Su posible enroque Eh Pa 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 Debería de proteger esto De alguna manera Podría sacarme Reina aquí Bueno Y es un poco pobre El momento Eh Vamos a sacarte Podría ir aquí Pero es que Si voy aquí Con la reina Me puedes hacer Cosinas Así que Madre mía Es con esto aquí Que estoy haciendo Vamos a darte Algún movimiento Más Vale Ahora sí que voy Voy ¿Pero por qué has hecho eso? O sea Podría ir aquí Pero es que Me has dejado Este en bandeja Que sí Que luego vas a ir Con este Pero es que Me da igual O sea Te estoy moviendo En la torre De aquí Te acabo de Enruinar Todo el enroque Que hubieras podido Hacer No entiendo Tu filosofía De vida Aquí podría Entrarte Y no me la Podrías comer Porque para esto Tengo esto aquí Y de paso Sería un Jaque mate Así que nada Jaque mate Es que esto ha sido Muy malo Por su parte O sea Entiendo su filosofía Entiendo lo que quiso hacer Quiso le pongo esto Va a caer Se lo voy a comer Ya pero es que Mira esta diagonal Mira esta diagonal Mira esto O sea De hecho yo Podría haber ido aquí ahora Pero lo hubieras movido Y te hubieras escapado Aquí o aquí Y luego aquí O sea No sé No sé Me lo ha puesto en bandeja Me lo ha puesto en bandeja No sé para qué Pero me lo ha puesto en bandeja Venga Echemos una más Hagamos la horra de ajedrez Revancha Pues venga Vamos a tirar la revancha Pues nada Sin revancha ¿Y ahora qué pasa? Me voy a quitar esto un momento Ya que voy a tener que actualizar Lo quito Porque como se va a actualizar Pues no quiero que aparezca Nada raro Vale ya está No ha parecido nada raro Vamos allá Y nada Vamos a echar una más A ver Aquí llegamos a la hora de ajedrez Otra vez negras Pero poderme blancas Por favor Con lo que me gusta empezar Es llevar a mí el juego Vamos a jugar un poco de simetría Al principio al menos Para divertirnos un poco Simetría 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 pura y dura ¿Tú quieres atacar? Yo ataco también Vale Perfecto Has caído mi simetría A partir de aquí Yo voy yo la batuta Se acabaron los juegos Sí, sí, sí Pero para mí campeón Ya está ¿Me llevas una ventaja? No pasa nada Acabas de que haré mi simetría Y de aquí Yo voy yo la batuta Esta pobre gente Porque ahora voy yo a ir a por este Y a por este Y ya está la partida O sea Haz algo Abrete un peón Haz algo Para sacarte de ahí A eso por favor Porque si no es que voy a ir para allá Cubre con tu caballo Haz algo O sea Como no seas capaz De cubrir con tu caballo O sacarte algún peón Para poder sacar al rey O de aquí Pues que de aquí tampoco harías nada Porque aunque no tenga para comerte torre Bueno, sí No, no Sí Si bajas peón O sea La siguiente Tú bajas peón Yo tengo que sacar Luego tú bajas torre Y aunque entre aquí Me lo comes Y entre aquí Me lo comes Y ya te protegerías Bueno Igual no hay partida No pensé que sería tan fácil O sea Que callaran esta trampa La verdad Ahora él tiene que abrir Vamos a quedar iguales O sea Y esta trampa Si la hacéis Solo sirve si hacéis versión espejo O sea Él en esta parte La parte del rey Y vosotros en la parte de la reina Si lo hacéis en parte del rey Y parte del rey Pues no salís ganando Porque aquí no tenéis para Para montarle esto Ni para crear la amenaza Que le creéis aquí Para el hacke mate Entonces por eso Simétrico Si empezáis con blancas También Pues que empezáis con blancas Es más Como lo diría O sea Podéis montar Igualmente la parafernalia Pero Digamos que ellos Tendrían la respuesta Entonces No sé cómo explicarlo bien O sea También puedes hacerlo Pero se ve venir un poco más Con blancas Me gusta el hacke del pastor O el mate del pastor Ya sé que no es Hacke del pastor Es mate del pastor Me gusta empezar Con ese mate del pastor Que lo que haces es Atacarle a su rey Por diversos sitios Y O se lo come Y ganas O empieza a mover pieza Para defenderlo Y entonces Bueno Tú puedes defenderlo O sea Mi meta no es ganar Con ese mate Utilizo el mate Para moverle un poco De las piezas Y eso empiezo con negras Moro diversión Para echaros unas risas Y si empiezo con negras Pues hago estas cosas Bueno Esta ya no doy por ganada Porque el señor no está Vamos a ofrecerle tablas A ver si las quieren O no sé Para qué tablas aquí O sea A ver Estás Estás como invitado Por así decirlo No tiene sentido esto Estás como invitado Hombre Dale ¿Cuál será mi puntuación? Rápido A 1600 también Estás como invitado Aquí no tienes cuenta No tienes puntos No nada Dale hombre ¿Qué esperas? Ay Vamos a ver Qué hay por inicio Mientras esto va a innovar Pequeños Grandes Genios Judit Polvar Pues jugar en línea Bueno pues nada Mira Abandono Y a la siguiente Esta ya cuenta como victoria Bien Bien blancas Por fin Uy 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 Pues nada Lo de siempre Abrimos Abrimos con dos Vamos a hacerle el amago Del jaque O sea del mate del pastor Siempre digo jaque del pastor Vamos a hacerle el amago Del mate del pastor Vamos a hacerle el amago Del mate del pastor Él tiene que abrir Abre la reina aquí Esto sí que es raro Es una versión poco recomendada Porque esa reina Corre mucho peligro O sea ¿Qué quiere hacer? ¿Mate opuesto el pastor? O sea ¿Intentar también metérmela por ahí? No sé Cosa muy rara Pero esa reina Va a correr mucho peligro Ahí Y yo voy a ser reina por reina O me voy a llevar ser reina Una de las dos Pero un poco De cómo se la gestione Vamos a atacar el centro A ver si le podemos abrir aquí Si me toma el peón Lógicamente le tomo el peón Con el caballo O sea es la idea Ya que él no ha sacado Su caballo para proteger Ha sacado este aquí No sé para qué Porque él mata el pastor Y aquí él estaría ganando O sea Ahora aquí no lo podría dar Porque si entro con reina Me la comería Y Él Él tendría su reina Y no Podría dar con la reina Me come la reina Le entro con el alfil Pero si hay reina y alfil A cambio de reina Y no es una opción Vale Ahora sí He sacado para proteger aquí Podría sacártelo Y amenazar Pero sacarías con este Tampoco me vale Lo que voy a hacer Tenía pesado caballo Aquí para proteger esto Pero Mira tú por dónde Este Y así le enclavo El caballito Y este caballo Ya no se puede mover Porque está en línea Con esto Y es hack Entonces no puede sacarlo Porque lo dejaría en hack Ahora él lo que podría hacer Sería mover este aquí Para protegerle esto Y bla 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 Eh Sí O bueno Mover el rey Pero perdería su enroque Y efectivamente Ha hecho lo que os he dicho Vamos a avanzar aquí Así ya no me lo puede comer Y yo le avanzo Si él me lo come Yo se lo como Y poco a poco Estoy avanzando Para meterme Hacia él Ha entrado aquí No sé para qué Voy a hacer aquí esto Y va a ser un intercambio La única manera Es que mueva el rey Que mueva el rey O que me lo coma O que lo mueva en algún lado Supongo que caerá Y me lo comerá Para mí sería un poco La más lógica Pero si me lo come Pues aquí Corre el riesgo De que le pueda hacer Un hack aquí O un hack aquí Aquí tendría la reina Expuesta Eh A unos posibles caballos Por ahí Así que prefiero aquí Meterle el hack Otra vez Si lo pongo aquí Puede bajar con la reina A amenazarme Bueno para fernales varias Que entonces Si me amenaza aquí Con la reina Mi reina ya no puede escapar Tendrá que hacer una reina Por reina Bueno podría escapar Aquí otra vez Pero sería Movimientos Para nada Movimientos en balde Entonces si me puedo Ahorrar movimientos O sea si llego al mismo sitio Haciendo un movimiento Que En lugar de hacer dos Pues es mejor hacer uno Lógicamente Aquí me acaba Regalar el caballo Va a ser un caballo Por caballo Pero no pasa nada Porque le abro el centro Que es lo que quiero Abrirle aquí esto Para poder amenazarle A su reina Con este señor peón Pero antes de amenazarle A su reina Con el señor peón Vamos a mover A mi caballito Un poco estratégicamente Y de paso salvarlo Porque aunque la amenace Al no tomarla Perdería un caballo Para nada De momento Eh Que tengo por aquí Podría hacer una reina Por reina Pero claro Tiene el caballo No puedo Eh Aquí Podría mover el caballo Aquí Lo pongo Por aquí Por aquí Sí aquí y aquí Sería una buena estrategia Eh Pam 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 O sea Se lo pongo aquí No perdón Aquí Él podría avanzar Con el peón Y me fastidiaría La estrategia O sea Tendría que mover Piezas innecesarias Entonces Lo vamos a poner aquí Primero Si él mueve aquí Ahora Sí que puedo ir Si él me lo come Eh Me está fastidiando La estrategia esa Pero se lo como Y luego Desde esta posición O sea Es que Para llegar a esta casilla Puedo ir de aquí a aquí O ir de aquí Aquí Tengo varias posibilidades Eh Pam 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 Me he levantado Su peoncito Me puedo hacer el enroque ya O comerle Abrir Si abro aquí El problema es que la reina Tiene vía libre Así que vamos a hacer el enroque Y de paso Le amenazo a la reina Y ahora sí Que podría comer al peón Y le dejaría mucho peligro A la reina Eso le crearía mucho peligro A la reina A su reina Por supuesto Es que su reina Está en una mala posición O sea Yo si fuera él La guardaría ya En algún lado O la sacaría De alguna manera Porque aquí sería reina Por reina Aquí reina gratis Aquí reina gratis Aquí Nada Aquí está a salvo De momento O sea No sé No sé Qué puede hacer con ella O sea Tiene que avanzarla Hacia la parte derecha Suya Bueno Izquierda Suya Derecha Mía Aquí por narices Es que aquí Voy a ir así Voy a ir así Le hago el ataque ahí Y tiene que sacarla Porque la estoy atacando Dos veces Claro Puede ir a comérmelo aquí Y entonces Pues no sacaría Para eso primero Tendría que crear una amenaza Podría seguir intentando La jugada Del caballo Depende de lo que él haga Todo depende de lo que él haga Solo que la jugada del caballo Necesito dos movimientos Uno y uno Y este peón aquí Es el que me molesta Porque yo si hago aquí uno Él me hace uno Entonces ya tengo que entrarle Con la reina Y no quería sacar aquí la reina Vale Ha guardado la reina Tantas opciones Pero vamos a atacarle Vamos a atacarle Por este lateral Vamos a sacar de ahí La reina un momento Vamos a intentar Meterle por este flanco O aquí O sea tengo como Aquí y aquí O si no aquí Protejo un poco este peón Por si quiere venir Y bueno Tengo cosas Porque aquí lo he dicho Este peón es que me molestaba mucho Ahora sí Ahora ya podría hacer Mi estrategia Y ir a amenazarle un poco A la reina Sin Bueno Sin correr peligro Que de hecho Vamos a intentarlo No No es la mejor jugada Podría sacar aquí El alfil Para proteger un poco Pero vamos a intentarlo Que narices Esta es por diversión Ahora él me conviene Aquí al peón Pero yo le atacaría A la reina O sea Mi siguiente movimiento Con el caballo Va a ser aquí Al menos que él Me mueva el peón Y entonces pues ya está Ya me fastidiaría La estrategia Vale Mi siguiente jugada Esta Así que a ver Que tal Esa reina A ver Este caballo Ya está muy perdido Vale Vamos a proteger A ese caballito Vamos a proteger A ese caballito Ella avanza Voy a proteger A ese caballito Ahora hay 80.000 jugadas Mejores que estas Vale Pero bueno Es por diversión Es la última partida Esta sí que es la última Que ya llevamos la hora Así que Por diversión Ya está Que de hecho También se me está acabando La música ya Sí De hecho Le queda un minuto Segundos La música Es que voy a ponerla En bucle Es música de YouTube Vais a tener abajo El enlace Venga Por favor Que no es tan difícil Avanzas peor Y ya me fastidias Avanzas peor Aquí Y ya estoy fastidiado Porque si avanza este peón Aquí pierdo el caballo Porque es eso perder Pero por qué no avances aquí Con lo fácil que lo tenía Bueno Vamos a atacarte A esa reina O sea tú aquí Avanzas peón Me atacas la reina Y a la vez que una reina Me estás atacando el caballo No voy a perder la reina Así que la iba a sacar No la puedo poner aquí Para proteger al caballo Porque estaría este peón aquí Sin embargo La tendría que poner aquí O sacar por allá otra vez Pero bueno Nada Preciera ir para adelante y para atrás Vamos para adelante y para atrás Vamos a hacer aquí el ataque Antes estaba aquí Pero ahora como ya está la reina Pues tampoco me vale mucho Vamos a ir aquí Por si avanzas peor Si por no meterme aquí No vale para nada Meterme aquí tampoco vale para nada Sigamos De paso sacamos la reina Que está ahí en peligro En peligro de extinción La pobre Me he sacado el caballo Ese caballo te protegía mucho Te protegía aquí esta parte Y esta parte Así que ya Para mí este peón Me comerás al peón Supongo Pero bueno Me abres Me dejas la torre abierta O sea La estrategia es Moverle los peones de sitio Por ejemplo Aquí tiene dos seguidos Pues esto es muy malo para él Porque uno Le interfiere con el otro Y encima Tiene dos bandas aquí Sin peones Libres Entonces bueno Eso es mucho ataque para mí Veis aquí por ejemplo Traigo este Y puede avanzar este Y perdería aquí el peón Puede avanzar este aquí Pero me dejaría para el jaque Tiene muchas parafernalias O sea Es muy peligroso Tener dos peones ahí Y así Aquí podría entrarle aquí Sería jaque Y no puede hacer nada Verdad No porque torre no Pues nada Jaque aquí Vamos a presionar un poco Y el paso yo Me muevo por donde quiero Ahora por ejemplo Tengo la torre para mí Porque él tiene que mover esto Por narices O bueno Protegerlo de alguna manera No hay protección alguna aquí Que valga Pues nada Puede meterse aquí en el medio O sea que tienes que moverlo aquí O aquí Sí porque aquí no puedes No aquí también No aquí no puede estar el caballo Ah no aquí tampoco Aquí Solo puedes aquí Ay Ahora por ejemplo Si él mueve aquí Pues yo podría haberlo comido esto Aquí no Porque me comería la reina Eh No sé me lo pone aquí ¿Cómo le puedo hacer el jaque mate aquí? A ver Creo que el jaque mate no podría Porque si me pongo aquí A ver Estoy analizando ¿Vale? Me pongo aquí No me lo puede comer Por esto No se puede poner aquí Porque ya está No se puede poner aquí Porque ya está No sé Mira Aquí hubiera sido Jaque mate Con la reina Sí pues no tiene nada El caballo va por aquí Por aquí La torre no puede Estar azul tampoco puede Esta reina está aquí parada Esta torre parada Bueno Bueno Tres errores Un grave error Por tener las aprovechadas Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Por eso lo he hecho Por las risas Por las risas Hombre Mira como ha empezado Esta partida O sea Ha empezado con El dichoso Mate del pastor Por las risas Esto para él Ha estado muy mal Sacar a esa reina Por proteger O sea Tú aquí Si te meten El mate del pastor El caballo malo El caballo nunca está bien Porque con este caballo Aquí no me paras nada Porque tú me pones el caballo Yo muevo esto aquí Entonces sigo teniendo diagonal Y encima te clavo al caballo Porque tú si sacas aquí al caballo Vale Ponte aquí ahora Dices pues No quiero perder el caballo O no sé O lo dejo ahí Y muevo No sé No vas a sacar reina aquí Pues bueno Pues yo saco este Aquí Y tú aquí ahora Si para un casual De la vida Se te ocurre Sacar el caballo Por ejemplo así Ahora no me dejarías bien libre Porque está la reina Pero si no estuviera la reina Pues podría meterme aquí Y ya tendrías el jaque Por ejemplo Entonces bueno No es buena opción Lo del caballo Aquí la mejor opción Para ti es este peón Porque aunque yo retroceda aquí Que puedo retroceder aquí igual Y no te sacrificas al caballo Y ahora sí Y ahora sí podrías cumplir Por ejemplo Con el caballo Si quieres Hay cositas Hay cositas La verdad O incluso ese peón Tampoco Hay otras cositas mejores La reina Lo que he hecho Bueno está bien Cubra esta casilla Pero es que no sé Hombre siempre puedo sacar el rey Ya está Pero es muy peligroso sacar el rey Tan temprano Por ejemplo Y ahora por ejemplo Hago esto aquí Pues tú Yo que sé Moves el caballo Para atágarme la reina Muevo este aquí Decides cubrir este Yo saco este por aquí Este como te atrevas a avanzarlo Está muerto Este no podías entrar ¿Qué puedes hacer por aquí? Puedes atajarme la reina aquí Por ejemplo Sería una buena atacada Porque si yo lo como Entonces tendría que guardar la reina O quitarla de aquí O sea Aquí no la podría quitar Entonces No, tampoco la puedo guardar Tendría que sacarla O por aquí En este caso Creo que la pondría aquí Y bueno Tú haces esto un poco aquí Para proteger Entonces ¿Qué puedo hacer? Y yo aquí Pues aprovecharía Y te metería esto Y ya te haría clavado aquí Y aparte Has movido esto Y ya no puedes hacer un roque O sea Es complicado Es complicado Es fácil Defenderte en mate pastor Pero como hagas En algún momento Erroño Te puedes La puedes liar bastante Bueno nada Espero que os haya gustado Esta hora de Hacke mate De tranquis Si chas.com Me permite volver a jugar Pues bueno Podría jugar Algún tornadito O algo Porque creo que no puedo Jugar torneos Como invitado No estoy seguro No puedo jugar torneos Como invitado Así que nada Si el señor Ches.com Me deja jugar Pues yo estaría encantado De volver a jugar Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like Suscribir Compartirlo No solo subir No solo subir partidas De ajedrez Si os gustan Puedo subir Y más cortas Pues una partida Dos partidas Cortos Cositas Me gusta el ajedrez Juego Juego Bueno Domino lo básico Para mi esto es lo básico Es ver Que estoy en el poco De misión Muevo esto El mueve esto Cuanto más juegues Más te das cuenta Porque suele haber Muchos patrones De momento Por ejemplo O sea por ejemplo Es que no puedo Practicar Vamos a hacerlo Contra la computadora Tendría que meter Un modo de práctica Esto Eso estaría muy guay Bueno Tengo No recuerdo Haber vencido La computadora Vamos a poner este Por ejemplo Vamos a poner Que Así Vale Por ejemplo Pues Bueno Vamos a hacer Regancha Así Pues por ejemplo El abre ahí Pues aquí es bastante Cuando se abre Siempre sueles abrir Por lo general Lo abres con esto O abres con esto Si abres con otras cosas También puedes Pero abrir aquí Por ejemplo Pues dejas mucho Dejas un poco expuerto Aquí al rey Entonces bueno Sueles abrir con este Porque dejes expuesto Al rey Tienes para cubrirlo Si abres con este Por ejemplo Como ha hecho No El que ha abierto Ha sido con este O con cual Bueno Como he hecho yo aquí Por ejemplo Que el abrió ahí Yo abrí aquí Y lo que hice Y lo que hice fue Dejarle hueco Para que entrara Y yo se lo comiera A lo que voy es eso Que si dejas abierto esto O sea si abres este Por ejemplo Dejas muy expuesta La torre Te la pueden comer Rapidísimamente Con cualquier cosa Con Si es en este caso Pues como eres blanca Si dejas abierta La negra Pues te la puedo comer Con la reina O con el alfil Que sería los suyos Me dejas expuesta La blanca Pues te la como Con este alfil Que es pam pam Y ya está Y yo al ponerle este aquí Pues tú lo único que te queda Es protegerla Ya está Porque si no la protege Está muerta Incluso protegiéndola Vale Yo Si hago la jugada Ya estaría muerta también Tu alfil Y luego iría por tu torre Entonces ya tendrías Que hacer jugadas Bueno A lo que voy Que es bastante fácil Siempre suele empezar igual Empiezas o con este O con este O empiezas con alguno de estos Así en pequeño Por ejemplo Lo que sea O con algún caballo Alguna cocina Por ejemplo Aquí empieza con esto Él empezaría con ese caballo Vale Yo voy a sacar primero A los caballos Vale Él aquí ya ha hecho esto Vamos a no permitirle Avanzar esta parte Vale Vamos a atacar el centro Muy bien Él tiene doble ataque En el centro Yo no Entonces él tiene por ganar Este centro Vamos a sacarle este Aquí Él Igual está intentando Ir por ahí Vamos a ir aquí Vale Ha protegido ahí Porque sabe que Si va con esto No puede Porque ya Es hack No puede moverlo Si va con cualquiera De estos Sería caballo A cambio de caballo Y Tampoco le gusta la idea Él está protegiendo aquí Su caballo Pues yo por ejemplo Puedo El rey está aquí El rey emérito Puedo amenazarle por aquí Por ejemplo Aunque tampoco sería muy buena idea Puedo amenazarle este caballo Aunque es el que está cubriendo La verdad Y meterme más para adelante No podría Y bueno Cositas puedo No Ahí no Ahí no Aquí Que ahí no Leches Que aquí Pero por qué no Vasuna Bueno He metido la pata Vale Lo que quería era aquí Para preguntarle a este Que qué tal Pero no ha habido posibilidad Aquí pues nada Defendería este peón Vale Este está protegido No me importa Y bueno Como veis Es siempre más o menos lo mismo A partir de aquí Es donde tienes que saber Cuando aquí ya has hecho la apertura En este caso Pues ha sido la apertura de dama Y una vez que has hecho la apertura Ya es moverte Pensar Cubrir Y ahora por este Por ejemplo Podría meterme aquí Meterme aquí Para atacarle al caballo Sería caballo a cambio de peón Al menos que mueva el caballo Que seguramente movería O sea Caballo a cambio de alfil Perdón Al menos que mueva el caballo Que seguramente movería el caballo Meterme aquí Tampoco le haría nada Entonces bueno Es un poco perder de tiempo Aquí podría Para proteger este peón Podría visualizar Su reina Que si está aquí Sería una amenaza Si me la trae aquí Por ejemplo Bueno no No Su reina está bastante mal O sea Tendría que avanzar aquí Y luego Si es Subir hasta aquí Sería una especie de amenaza Pero Su reina está bastante neutralizada Como estoy Mira Una buena posibilidad Sería esta Preguntar al caballo Otra vez que tal Y todo esto Pues para hacer El roque Que ya estaría por aquí Aquí podría hacer Un intercambio de piezas Pero no me vale la pena Podría sacar reina Hasta aquí Pero perdería el reina Entonces podría sacarla Hasta aquí Pero tampoco me serviría De nada Me serviría para abrir Esto nada más Colorinos Bueno Como podéis ver Hay bastantes cositas Mira aquí Y le ataca a su reina ¿Qué tal señora reina? Vale Perfecto De aquí Si le meto aquí Le hago hack Que le ataco a torre Entraría con reina Tampoco me vale la pena Quito la reina de ahí Pero bueno Ya ves tú Vale que esta reina Me hace aquí peligro Pero bueno Tampoco es que Si él quita la reina de ahí Yo podría atacar Con esta reina aquí Pero él volvería a traer la reina O bajaría del fil Y ya estaría igualmente Entonces Por ejemplo Podría Este no Este no O sea yo tengo que sacarlo De aquí por narices Pues ataco aquí Ataco aquí Y ataco esta parte Doble vento Vale aquí veis No me he fijado No me he fijado Y ha ido por este Peón Y todo esto ha sido Porque he movido De aquí el caballo No de aquí no No bueno Que no lo he visto Ya está Como estoy de tranquilo Tampoco es que la vea mucha De aquí Está diciendo Que voy a ir a por tu caballo Haz algo Así que te doy caballo por caballo Y no lo quiere No lo acepta Pues no pasa nada Está atacándome este caballo Este está tranquilo Está atacándome este caballo Este no está tranquilo Así que vamos a hacerte Otro caballito Aquí supongo que se da caballo Al fin Al fin Bueno Un intercambio de piezas Vale No quiere el intercambio de piezas Pues aquí puedo ir aquí Y comerlo Que me lo comería con el peón Ten en cuenta Que este también es el básico De todos Vale No tiene mérito esto Bueno Cocinas No esto no Esto se ha puesto la marca aquí Porque le he dado la gana Quítate marca Ya está Aquí por ejemplo Está su reina Que ya estaría Es aprovechar los errores En este caso El ordenador Tampoco tiene mucho mérito Pero bueno Yo estoy cometiendo Muchos errores Este caballo aquí Está en peligro Tampoco me vale la pena Darlo ahí para nada Podría ir aquí Mira Podría amenazar aquí Si me lo come Se lo como Estoy avanzando El caballo poco a poco Aquí ya tienes hack Vale Él va hacia ahí Pues nada Voy hacia aquí Vale Mira Aquí me ha escogido Pero te voy a parar aquí Ha sido aquí Que me ha escogido No me ha escogido nada Bueno Pues Esto es un intercambio de pieza Vamos a hacer Que lo intercambie Tengo abierto esto Que esto no está bien Que está abierto Por el tema de la torre Hay un roque aquí Muy abierto Entonces Lo que voy a hacer A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Es Mira Voy a meter este aquí Para cubrir un posible hack Un bate No va a ser Pero un posible hack Sí Luego con esto Aquí no me sirve Vamos a parar Este peón Y de paso No atacó Esta torre Vale No creo que vayas Y vas a Aquí no puedes Aquí le podría hacer Un hack Sería intercambiar Caballo por peón Sí Vamos a intercambiarle Caballo por peón No lo quiere Pues nada Por aquí Para mí Esto es la máquina Ten en cuenta Lo dicho Mira otra vez Venga ¿No quieres el caballo Por nada? Pues nada Por mí Para ti Aquí Te ataco a tolfil Vale Pues a por lo afil Y a jaque Pues a por tu tol rey A jaque Pues de aquí A ver Aquí Y de paso Te voy a por tu peón A por tu peón Jaque Y a por lo otro peón A por lo otro peón Jaque A por lo otro peón No por la torre Vale Ahora pues ya puedo sacar Un poco Para hacer piezas Opa Ya iba aquí De camino Pero no Vamos a avanzar este Vamos a Avanzar un poco O este Mira aquí estaba bien Para comérselo Tampoco me dio más Vamos a sacar este Vamos a meter ¿Dónde podemos meter Con los caballitos? A ver Aquí es bastante fácil Aquí Aquí No me lo puede comer Porque está protegiéndose Eh Pom 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 Como es contra la máquina Tampoco es que pienso Jaque Bueno Eso no lo puedes comer A por el peón Opa Que así lo lío Fui por inercia ahí Vale Vamos aquí Si bajas con la torre No bajas con la torre Pues no Eh Vamos a darte jaque Tienes que ir con la torre No vas con la torre Pues no Y como veis ya está Talero abierto Lo nada Es ir metiéndole jaque Vamos a ir aquí Bueno Por rey ahogado Le he hecho rey ahogado Rey ahogado Es cuando Haces que el rey No se pueda mover Pero sin darle jaque Aquí el rey se ha metido Bueno es que no puedo Aquí ¿Cómo se pone un movimiento anterior aquí? Aquí Aquí el rey Ah es que no puedo cogerlo ¿Verdad? Bueno Eh La cuestión del rey Solo puede moverse aquí No tiene más piezas Aquí no puede Porque está la La reina Aquí no Aquí Aquí sí que podría Pero aquí no se metió Se metió aquí Y al estar aquí Bueno vamos a hacerlo En el último momento Aquí Al estar el rey aquí Pues aquí no puede Por el señor caballo Aquí no puede Por la señora reina Aquí no puede Por la señora reina Y no se puede mover el rey Así que nada Rey ahogado Y acabo de extender el vídeo Veinte minutitos más Eh Vale Vamos a dejarlo ya Que como veis Me gusta demasiado Pierdo aquí el tiempo Incluso entre la máquina Y no hacemos nada Eh Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartidlo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Y dejadlo que les habo En los comentarios Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!